Ve, y ese manqué ve Oiga señor, ve que es lo que hace allí Y en pleno mediodía Es aburrido Y esa jodía Imagínate, lo poquito que tenía, me lo vesté en diciembre También, llevo como cinco para diario Me vine a Bogotá a dejar el trabajo tirado Y que para vacilármela en el pueblo Me vine a gastar lo poquito que tenía Y ahora quedé mundado ¿Mundado o mundado? Esta joda ¿Le viajé? Esta, sí Estoy pensando, no sé Si vender los zapatos, vender la ropa que traje No sé, vender reloj este Porque me puse a revisar aquí No tengo nada de valor Absolutamente nada Estoy bien vestido pero mundado Pero sabes que se me ocurrió una idea A toda la idea que se le ocurre a los costeños Cuando llegan al pueblo y quedan mundado Ajá, señor ¿Y usted pa' dónde va con esa maleta? Ay, voy pa' donde todo mundo se va ¿Cuándo queda mundado? Me voy pa' Bogotá Ella trabajó otra vez en las flores En construcción y vigilancia Porque la verdad es que ella aquí murió Se acabaron las fiestas Se acabaron los toros Quedé mundado pero aquí llevo unos mafufos Una yuga que me dio mi mamá Y con eso sobrevivo hasta que me paguen la primera cancena Me voy pa' Bogotá Y en diciembre Vamos a ver